¡Hey! ¿Qué veo? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas Bienvenidos al tercer día de la semana de cumpleaños de Beto Amigos, tengo que decirles que estoy feliz de verlos todos los días Pero no ha sido fácil O sea, grabar y editar todos los días es algo difícil Y la verdad, me atreví a hacer esto porque tenía varios vídeos planeados Pero me cambiaron la jugada Entonces, el día de hoy será un día con Beto Pero antes de empezar, quiero que en los comentarios me digas ¿Qué ropa traes puesta? O sea, puede ser unos jeans con una camisa blanca O ¡Hey Beto! Traigo una gorra como tú Lo que sea, escríbelo en los comentarios Y pues bueno, vamos a empezar Editar eso se ve muy, muy fácil Pero la verdad es que sí me atardé un poco Ando ahorita en la compu porque quiero contarles algo Ya les he contado a ustedes que yo nunca he ido a Europa Y me encantaría ir a Europa algún día Ahí está el ateo de la pizza Allá, ahí está, ahí está la pizza Entonces dije, pues ya viene verano Déjame checo en internet qué hay Oigan, encontré esto y creo que es un buen tip Chequen esto, amigos O sea, me metí a Mundo Joven Vuelo Redondo Europa, 749 dólares Y aparte está Amsterdam, Madrid, París, Londres Barcelona, Berlín Y pues no sé, ando en esto Y quería hacer como un paréntesis para enseñárselos Lo bueno es que la promoción vi que está hasta el final del año Entonces igual y sorprendo a mi novia hasta diciembre Y nos vamos No sé, si alguien de ustedes quiere Europa O tiene un plan de Europa Les voy a dejar el link aquí abajo Para que chequen Mundo Joven Porque pues tiene buenas promociones Entonces ahora sí ya vamos a ir con el video Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con este video Oigan, nada más para recordarles Estoy rifando 10 discos de mi banda Firmados por mí Y obvio pondré el nombre al ganador Solo tienes que ir al video de mi banda Comentar Aquí estoy Beto Y elegiré a 10 ganadores al azar La próxima semana Pero bueno, oigan Me compré esto Que es una pechera con cámara integrada Para Conchita Y yo creo que le va a quedar muy bien Entonces vamos a ver qué pasa Con esta camarita y Conchita No manches Se ve súper chistosa Conchita Chequen esto ¿Sentada? ¿Sentada Conchita? Eso Miren lo bonita que se ve Uy Conchita con tu pechera Qué hermosa Esa lengüita Ya te cansaste Conchita Ya está súper cansada ¿Verdad? Chequen esa cara Pero pues sí Así es amigos No sé si recuerdan Pero hace como un mes O no sé Hace cuánto tiempo Fui a una sesión de fotos Para la portada De una revista Que se llama 15 a 20 Que fui con más amigos Varios youtubers ahí Celebridades del internet Y pues la revista ya salió amigos Ya está a la venta Pero pues yo no la tengo No sé si tú la tengas ya Pero yo no Entonces yo creo que Vayamos a una misión A buscarla Entonces A buscarla Ya Vámonos Vámonos ya Vámonos ya Adiós Adiós Entonces amigos Ahora sí Vámonos en busca de la revista Les quiero decir un tip De los elevadores ¿Ok? Yo creo que todos ustedes Han visto que están estos botones Y aquí está este botón Con un sonidito Si ustedes le pican ese botón Empieza la música de elevador Quiero que chequen ¿Ok? Música de elevador En 3 2 1 Y ahora sí Con esta música Vámonos Al piso 2 Unos momentos después No hay nada mejor Que la música de elevador En un elevador Ábrete abierto Vámonos Música Así es amigos Julieta Venegas Para empezar el día sabroso La verdad es que no sé muy bien Donde voy a encontrar la revista Porque no sé si recuerdan El video donde fui a buscar la revista De la portada de Conchita Y también di como mil vueltas A mil lugares Y la encontré Entonces Pero alguien en Twitter Me dijo Donde la encontró Entonces Vamos a ir a ese lugar A ver si está por ahí Amigos Hemos llegado No sé si tengamos mucha suerte Pero llegamos Me voy a estacionar Ahorita nos vemos Porque está todo negro ¡Ya! ¡Ya! Cerrado ¿Qué ha habido amigos? Oigan pues estoy en un supermercado Entonces dije No tengo idea De donde está en la revista Los supermercados El único lugar que sé Que hay revistas Es en las cajas Entonces pues Viene una caja Y creo que por aquí Cerca de revistas Vamos a ver si está Lo que buscamos Eso no soy yo Eso tampoco soy yo Eso tampoco soy yo No soy yo ese carro No soy yo No soy yo Aquí está Hola amigos Yo soy Meto pasillas Entonces pasillas amigos Ya encontramos lo que buscábamos Y ahora vamos a ver Que hay aquí Igual y como ya estoy aquí En el supermercado Igual y veo Que necesito comprar Digo no creo que necesiten Los sostenes Pero a lo mejor Encuentro algo más Y ahora sí Vámonos amigos Porque ya se hace muy tarde Y tengo que subir el video hoy Y así es amigos Híjole Siempre se cae esta cosa Y también la pizza También se cae ¿Se imaginan si hubiera Una pizza de este tamaño? O sea Híjole No, no, no No sé No sé Imagínense Una pizza de verdad Igual de gordita Así Súper rellena de queso Y una masa deliciosa Y suave Y suave Y rica Extraño Comer pizza No he comido pizza En mucho tiempo amigos Y no lo voy a hacer En mi cumpleaños tampoco Pero bueno amigos Aquí está la revista Ya la tenemos Qué raro Qué raro Qué raro Es estar en una revista O sea Qué raro es estar en la portada De una revista Porque nunca lo hubiera imaginado Aunque Es algo muy feo Es algo así Es algo feo Pero pues Como en corazón Yo creo Es raro estar en la portada De una revista Y yo creo que definitivamente Es gracias al apoyo Que ustedes me dan Y gracias a que ustedes Vean mis videos Yo creo que si no los verían No me hubieran hablado Para estar en la revista No la he visto No la he visto Es nueva para mí Igual que a lo mejor para ti Yo pienso Que este tipo de revistas Es el gusto culposo De mucha gente O sea Hay tips Hay chismes Hay entrevistas Como en este caso La que me hicieron a mí Aquí está España Villalobos Ale Ivanova Y aquí estoy yo Pizza lover A youtuber Y les voy a decir Que mi letra es muy muy fea Cuando me hicieron la entrevista Me dijeron Beto pon aquí Pues tus respuestas ¿No? Y mi letra es horrible De hecho tuve que repetir Cada respuesta Como dos veces Porque no la entendían Nunca me imaginé Que iban a poner aquí Exactamente lo que escribí Entonces amigos Pues así es Este video ya llegó a su fin Espero que les haya gustado Fue como un día conmigo No era lo que tenía planeado La verdad Es que ustedes no entienden Que ustedes son amigos Para mí O sea Y yo quedé Con algo de ustedes Y no me gusta Defraudar a mis amigos O sea No es broma Entonces pues Espero que les haya gustado el video Y si no les gustó Espero que les guste el de mañana Es todo Gracias en verdad por todo Ya acerca mi cumpleaños Y estoy feliz De que De todo esto De que estén ustedes aquí Viendo mis videos Y que sean parte de mi vida Y que sé que algún día Los voy a conocer Pues es todo Gracias por ver el video Espero te haya gustado Y nos vemos mañana Adiós Para bailar la mamba Para bailar la mamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia